Vamos con el reporte del Estado del Tiempo, Claudia Torres, Klaus. ¿Qué tal, Andrea? Bien, lo han comentado, el Frente Frío Número 21 viene intenso, dejando muy bajas temperaturas en el norte del país, en Nuevo León, en Chihuahua, temperaturas congelantes, prácticamente también rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las costas del Golfo de México, por ejemplo, para Veracruz, fuertes rachas de viento. Revisemos esta imagen satelital, ya comentamos del Frente Frío Número 21, que está empujando con este frío, bajas temperaturas, y este evento norte, que está dejando las fuertes rachas de viento en esta sección de la República Mexicana. Revisemos ahora la siguiente información, tenemos aquí las bajas temperaturas, les comentaba, toda la franja fronteriza, todo el norte del país, incluidos Zacatecas, Durango, el sector centro de la República Mexicana. Ahora tenemos la siguiente imagen, que nos está indicando las lluvias, aquí está las lluvias, como les comentaba, en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Recuerden que aquí están las fuertes rachas de viento. Vamos a ver la siguiente imagen, que nos está indicando, como les comentaba el viento, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, al igual que Yucatán y Quintana Roo. Ahora, el resto de la República Mexicana para el día de hoy, máximas temperaturas de hasta de unos 17 grados centígrados para Mexicali, Baja California, Hermoso 28, Culiacán 32 grados en las máximas. Ahora el sector norte de la República Mexicana, revisemos a detalle esta siguiente información. Aquí está Monterrey, también parcialmente nublado, al igual que Ciudad Victoria, Tampico, Zacatecas, con máximas de unos 18 grados centígrados. Vamos a revisar el sector centro norte de la República Mexicana, también oscilando en los 20, 21 grados, Colima, también con parcialmente despejado el cielo, al igual que Querétaro, ahora el sector centro sur de la República Mexicana, aquí está la información, también mucha novosidad, Toluca, Cuernavaca, Chirpancingo, máximas de 25, vamos a revisar el sector sureste del territorio nacional, Mérida, también con máximas de hasta 26, Cancún con 28, Cozumel con 29 grados centígrados. Y ahora el pronóstico, los siguientes tres días aquí en la Ciudad de México, vamos a tener mínimas de 2 a 3, parcialmente nublado el tiempo, aquí el fin de semana con máximas de hasta 20 grados centígrados. Para Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, también soleado, despejado, mínimas de 5, vamos a revisar el Monterrey, máximas de hasta 27 con el día martes, un poco de novosidad para ese día en Monterrey. Es aquí el pronóstico al tiempo, seguimos contigo, Andrea, y más información.